Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Ya empezó la acción, para que lo sepan. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Buena jugada por la banda izquierda, a ver si logran capitalizarla. Hizo el silbatazo por una falta. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. ¡Impresionante! ¡Este hombre se merece un monumento! ¡El capitán abre el marcador de una manera increíble! Arranca el partido, señor Martinol, y ahora sí, agárrese sus tepalcoanas y la silla aquí en el palco, porque parece que la cosa va a rodar de forma fantástica. Golazo tempranero. La clase que tiene este jugador es impresionante, cómo le pega la pelota. Ven cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Sólo él puede hacer este tipo de cosas. ¡Se pusieron en ventaja bien rápido! Fernando. Kevin. Y despeja del peligro inminente. ¡Se pusieron en ventaja! ¡Se pusieron en ventaja! ¡Se pusieron en ventaja! ¡Busca su delantero! Barbosa. ¡Qué bien la paró! ¡La bola su derecha! ¡Mete un balón a la Oque! ¡Cabezazo bestial! ¡El cabezazo no hay controlado! Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Gutiérrez le envía larga. ¡Fernando! Rodríguez. ¡Y va para adelante! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡La recupera! ¡Esto es una falta! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Pega un trazo largo! ¡Kévin! ¡Barbosa! ¡Blanco! ¡Kévin! ¡Atención! ¡Gol! ¡Disparo largo! ¡Kévin! ¡Barbosa! ¡Portero! ¡Se come la tajada y bueno! ¡La verdad es que el intento valió la pena! ¡Gol! ¡No por Tao ¡No por 22! ¡Portero! ¡No por 22! ¡No! ¡No por 22! ¡No casi! ¡Schol! ¡Vatero! ¡No por 23! ¡Portero! ¡至 diezgu�! ¡Fernando! ¡Qué error! ¡Avención que ya le pegó! ¡Y la pelota la dejó! ¡A despejar! ¡Kevin! ¡Mete la pierna y le gana la pelota! ¡La patea hacia adelante! ¡La ha recuperado! ¡Gutierrez! ¡Busca a su delantero! ¡Le pega desde ahí! ¡El guardameta responde con autoridad! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para la pelota. Marcos Pías. ¡Este es un placer absoluto! ¡Suena el silbatrazo! ¡Es momento del mediotiempo! Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cara a portería. La realidad es que están jugando muy bien y si siguen así seguramente remontarán. ¡Comienza la segunda parte de este cotejo! ¡45 minutos para darle la vuelta a la tortilla! ¡Y va para adelante! Barbosa. Blanco. ¡Fernando! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Fernando! 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 ¡Gutierrez! ¡Kevin! ¡Fernando! ¡Blanco! ¡Barbosa! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Kevin! ¡Fernando! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡O se lanzan por todo! ¡Se quedan fuera de combate! ¡Más desvalle! ¡Gutierrez! ¡La patea hacia adelante! ¡Gutierrez! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Esto es saque de banda! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Kevin! ¡Fernando! ¡Rodríguez! ¡Blanco! ¡Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego! ¡Rodríguez! ¡Blanco! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Viva! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Busca su delantero! ¡Están buscando penetrar! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Fernando! ¡La maneja en largo! ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡Oh! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Kevin! ¡Vaya momentazo más peliagudo! ¡Que está moviendo con todos los contrarios! ¡Defendiendo como espartanos! ¡Se les acaba el tiempo señores! ¡Deben trabajar alrededor de la pelota! No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar Y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj Y esto es todo, el silbatazo final ha llegado Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente Pesadillas señor Martinelli son las que van a tener estos pelafustanes Ahora que se duerman con todas las que fallaron Increíble